El Centro Médico del Noroeste de San Lino y Recolorado ha dejado sus labores por medio de un comunicado que emitieron el pasado 11 de abril, en el que expresan textualmente hacia la comunidad médica, pacientes, usuarios y proveedores que por seguimiento de los protocolos sanitarios, el nosocomio tuvo que suspender su servicio para sanitizar el lugar, debido a que tuvieron contacto con un paciente sospechoso por COVID-19. Además, hacen hincapié en que dicho boletín fue denunciado por redes sociales, debido a las notas amarillistas que circulan por el medio, a lo que el tránsito por esa área no ha sido bloqueado. Por ello, los internautas comenzaron a cuestionar el Centro de Salud, debido a que unos sostenían que no era prudente suspender dichos servicios médicos para no afectar de gravedad a quienes requieren algún tratamiento, mientras que otros aplaudían que esto se lleva a cabo, ya que mostraba que la responsabilidad del lugar era priorizar la salud, salvo cualquier cosa. Debido a esto, en Meganoticias buscamos el testimonio del médico encargado de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, Marco Antonio Ramírez Guacamatsu, para conocer cuáles serían los mecanismos de prevención que se aplicarán a los demás hospitales de la iniciativa privada, que, a diferencia de los gubernamentales, no cuentan con una red de servicios federales que sustenten o mitiguen su riesgo. Sin embargo, no hubo respuesta de contacto por vía telefónica. Aunado a ello, al transitar por algunos nosocomios de la vía privada, se pudo notar que existen grandes conglomeraciones de personas que buscaban ingresar al lugar, por lo que corresponde al incumplimiento de sanidad emitido por las autoridades. Por ende, el ciudadano, bajo la necesidad de ser atendido, rompe dichos esquemas de prevención, creando un posible peligro entre quienes forman grupos pequeños para ingresar a cualquier edificio. Otros nosocomios, que se encuentran relativamente vacíos, utilizan el distanciamiento en sus sillas, por lo que cubren con cinta amarilla el asiento conjunto y así lo incitará al ciudadano a estar cerca de otro. También, algunos hospitales han implementado una cinta en el piso, donde marca un límite perimetral entre la recepción y la sala de espera, donde además se ubica una lona transparente que permite el contacto visual entre el paciente y el trabajador. Debido a esto, el Centro Médico del Noroeste, en San Nuiro, Colorado, respondió nuevamente a uno de los internautas que volverán a ejercer su labor habitual una vez desinfectado del hospital, lo que llevará a reanudar actividades para el próximo 20 de abril. Julio Espinosa, Meganoticias.